Te encuentro en el fuego Te encuentro en mi enojo y mi piel Qué difícil se hace Me pierdo y vos también ¿Dónde quedó? ¿Dónde se fue aquel tiempo divino? Solos los dos Tan invencibles Para mí perfectos Uh 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 otra vida como si fuera otra yo y si fueras otro vos sé que te fallo sé que me pierdo y te alejo de mí pero sos todo sos mi todo y sé que soy tu todo uuh 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 uh ¿Cómo hacer? No lo sé Que pare el reloj Quiero momentos eternos Solos los doy ¿Cómo hacer? No lo sé 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 Gracias por ver el video.